En un 8 de agosto Santa María apareció Trayendo su mensaje de ruego y salvación Era una noche fría en que la Madre llegó Mostró su belleza radiante, más radiante que el sol Santa María, Madre Divina, más radiante que el sol Tú nos diste un mensaje, oren con el corazón Recen por el mundo con mucha devoción Así mi hijo vendrá en gloria y redención Abriendo nuevas puertas de cura y liberación Santa María, Madre Divina, eres pura y liberación Santa María, Madre Divina, eres pura y liberación Oh María, Divina Concepción Tus rayos nos iluminan, derramando gracias y amor Oh María, Divina Concepción Tus rayos nos iluminan, derramando gracias y amor Eres tú, eres tú la coronada de estrellas Eres tú el fuego de nuestra oración Eres tú la gracia infinita Eres la madre de Dios Oh dulce reina y madre Gobernante mayor En tus brazos nos llevas a Cristo Para nuestra salvación Cumplimos ocho años de misericordia y perdón Que todo se alegre, María ya llegó Que todo se alegre, María ya llegó Santa María, Madre Divina María ya llegó Santa María, Madre Divina María ya llegó Santa María, Madre Divina María ya llegó Ah, ah, ah Ah, ah, ah En un 8 de agosto Santa María apareció Mostró su belleza radiante, más radiante que el sol Santa María, Madre divina, más radiante que el sol Santa María, Madre divina, más radiante que el sol Gracias.